El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, confirmó que en los últimos días ha habido un repunte en cuanto a casos positivos de COVID-19 en el estado, así como en el número de casos activos. López Hernández detalló a través de su cuenta oficial de Twitter que tan solo en el municipio de Centro se registran 587 casos activos y las colonias con mayor presencia del virus, así como con más números de casos son Indeco, Carrizal, El Espejo 2, Atasta y Sabina. De igual forma, el Ejecutivo Estatal informó que la Secretaría de Salud continúa con la aplicación de pruebas PCR para detectar el mayor número de casos posibles y proceder a aislamiento, seguimiento de contactos y tratamiento médico. Por lo anterior, el gobernador exhortó a la población a mantener las medidas sanitarias, así como observar y respetar los protocolos sanitarios, pues prevenir estaría de todos y solo así se puede evitar regresar al restrictivo semáforo rojo. Fernanda Torres, Noticias TVT.